¿Cómo se arma una fabulosa carne asada en mi casa? Alguien dice, ¡Parrillada! ¡Ya no need to be a Walmart! Tenemos una rica carne asada con los nuevos bistecs de red, Genuine Steakhouse, 100% garantizados. Que si no me gustan, me regresan el dinero. Claro que ahora los invitados se han multiplicado. Gracias, madrina. Y creo que a los familiares también. Con Rollbacks en miles de tus artículos favoritos, va a ser un fabuloso verano por menos. Ahorra más, vive mejor, Walmart. ¡Gracias por ver el video!